El diputado por Quetzaltenango, Julio Shicay, se mostró muy molesto por la ausencia del ministro de Gobernación, a quien se citó para aclarar los problemas que se han dado en aquel departamento. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, no se presentó a una citación que le hiciera el diputado por Quetzaltenango, Julio Shicay, para que explicara la situación de los agentes de la Policía Nacional Civil en Quetzaltenango. Quetzaltenango, Shicay, mostró su molestia con el jefe de la cartera del interior. Efectivamente, hoy se da una muestra de la incapacidad que se tiene a nivel de institución. Lamentamos la incomparecencia del señor ministro López Bonilla. Yo creo que hay una responsabilidad. En este caso, era importantísimo la presencia de él para conocer a fondo cuál es el plan de tarea, la fuerza de tarea que ellos le denominan en Quetzaltenango, en el cual no existe como ciudad importante del país. Lamentamos la carencia de insumos y de equipo que el propio director de la Policía Nacional lo manifestó, que no tienen armas, que no tienen patrullas. Es inconcebible en un municipio de 14 mil habitantes aproximadamente tener una sola patrulla y tenerlo en el taller cuando no están preparados para cualquier situación de lo que pasó. Queda clara la falta de interés que tiene este gobierno en cuanto al tema de seguridad, porque recordemos que el discurso del señor presidente es la fuerza de tarea, es la seguridad ciudadana, pero lamentablemente no. Hoy nos damos cuenta que la Policía Nacional Civil no tiene ese plan estratégico de seguridad ciudadana en el departamento de Quetzaltenango.